Un lamentable accidente de ahora a 6.30 de la mañana. Un accidente, esto nos lleva a calle Liniers y Ruta Nacional número 33, unos metros más hacia adelante sobre ruta. Ahí nos encontramos con una colisión entre un camión Mercedes-Benz 1618 de color azul, que estaba tripulada por Isaías, de 27 años de edad, este joven de la localidad Pueblo Italiano. Y una motocicleta 110, aparentemente, de color roja, en la cual estaba guiada por una persona de sexo masculino, en la cual pierde la vida en forma instantánea. Al arribo de la dotación ya se encontraba personal médico trabajando y persona del 911. Se colaboró con ellos, bueno, aquí en la médica que estaba presente, trató el deceso debido a las gravísimas lesiones que presentaba. Así que, bueno, nuestra labor fue, en los primeros minutos, prestar colaboración, después con personal del peaje en cuanto al tránsito sobre la ruta, personal policial y el posterior después traslado hacia la morgue judicial del cuerpo. ¿En un principio los dos circulaban en el mismo sentido? Sí, aparentemente sería ese el sentido, digamos, los dos en sentido Rosario-Venado y el camión impactaría en la parte trasera de la motocicleta. Impactaría porque son todas hipótesis, hasta que personal policial no dictamine en forma fehaciente cómo fue el accidente. Esa aparentemente sería la mecánica del accidente. ¡Gracias! ¡Gracias!